La señora Pilar Medina, encargada del restaurante Coquis, donde estaba la doctora Isabel Luque Aguilar, dio detalles de esta agresión que sufrió la directora del hospital, donde daban declaraciones a periodistas de Radio Líder y Canal 8. Bueno, la doctora estaba dando una declaración a la periodista de Radio Líder, entonces ella estaba tomando desayuno y muy gentil le dijeron que podía, si podía, entrevistarla. Entonces ella muy gentil vino y le dijo que sí, tomó asiento, estaba el nuevo jefe personal dentro del hospital, estaba la profesora Aurora, el dueño del local. Entonces ella ha estado dando declaraciones según la pregunta de la periodista, y entonces cuando yo he estado acá atrás del mostrador, entonces viene una chica, unos 25 años, delgada, viene y yo pensé que venía a ver a una persona, venía a consumir o algo, viene hasta ese lado de acá y con qué velocidad viene y le avienta por los huevos en la cabeza, por la espalda, por la espalda, entonces le avienta, todos nos quedamos sorprendidos, todos veíamos para este, cómo verla, auxiliarla de la doctora, pues porque no es la manera de atacarle y ahí, a la forma que le ha atacado, ella este, algo le dijo. Entonces el doctor también se sorprendió, todos nos sorprendimos, la profesora quiso alcanzarla, pero alguien esperaba en la puerta, no sé, una moto creo, y salió raudamente y los periodistas no pudieron filmarla tampoco. Sin duda es un hecho criticable, ¿no?, el que venga atacando a personas que están en un negocio consumiendo. Claro, me perjudica a mí, más que digo, no solo que me perjudica a mí, sino que a la doctora atacarle de esa manera, todos tenemos, no sé, no tenemos diferencia, no podemos estar de acuerdo con algo, pero decirlo de frente, cara, porque es algo criminal atentarla y de la espalda, o sea, agredirla por la espalda. Nosotros le hemos auxiliado, le hemos lavado el cabello, todo, y al doctor también, jefe personal, de la misma forma, estábamos muy nerviosos, yo no sabía qué decir, qué explicarle, porque me sentí impotente a tal ataque. ¿Por qué no debería? ¿Por qué ya estuvo acá? Después ya se llamó a la policía, ha constatado la agresión, ha visto cómo estaba todo, todo el local sucio, toda la agresión, las cosas, los huevos, he tenido que poner no sé cuántas, este, cómo está, ambientador y todo, porque el olor es terrible, ¿no? Entonces, este, yo tengo público, clientes, y entonces no va a venir de esta forma que no la ha atacado a la doctora. Yo, a mí no me gusta meterme en ningún caso de problemas, pero en este caso, yo le estoy apoyando a la doctora, igual que mi familia y todos de acá, estamos indignados. No soy chancayana, pero vivo acá años, y me siento una chancayana más. Yo creo que nadie se está de acuerdo de agredir a una persona por la espalda. Eso no es dable. Yo estoy indignada con eso. No soy chancayana.